Claro, junto a Samsung Electronic, traen para sus clientes el poderoso Samsung Galaxy Note 9, el cual se encuentra entre los modelos más nuevos en gama premium, el cual se encuentra disponible en todos los centros de atención al cliente. Este teléfono está diseñado para los gustos y las vidas más exigentes en el mercado para nuestros usuarios. Este teléfono cuenta, como pueden observar acá, con una pantalla de 6.4 pulgadas que te permiten una experiencia visual mucho más amplia, muy característico de los teléfonos Note de Samsung Galaxy. Uno de los atributos muy importantes de este teléfono es la cámara, que hoy en día la cámara integra inteligencia artificial. ¿Qué te da esto? La cámara no solamente es una cámara, sino dos, que te permiten tener dual aperture, que significa que se adapta a la situación de luz en la que se encuentre el objeto, la fotografía. Usted puede adquirir el nuevo Samsung Galaxy Note 9, con planes pospago desde $61.32 dólares. Cuente en Facebook y WhatsApp sin consumir tus datos. Donde todos nuestros clientes podrán gozar de los grandes beneficios y el gran desempeño de este nuevo dispositivo, que por supuesto viene acompañado de grandes beneficios en esta semana de RedWid para Claro Nicaragua, donde nuestros usuarios podrán contratar o renovar sus planes pospago de telefonía móvil desde planes de $34 dólares y podrán adicionar la Claro Cuota de su Galaxy Note 9 o bien comprarla a 0% de interés con cualquier tarjeta de crédito. Y los esperamos a todos nuestros clientes en cualquier punto de venta. El móvil también incluye su lápiz Spin y más funciones de Bluetooth que le permiten funcionar como control remoto y su pantalla detecta la presión en el área del botón de inicio. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.